Bueno, saludándoles y vamos a platicar de varias cosas. Una, a nivel local, local, acabo de terminar una comunicación con Cristian Mendoza. Él es el ex arquero, ahora hay que decirles, campeón sololá, que llegó a un acuerdo con Zacachispas, que da la impresión que está moviendo el mercado, salió de Navarro. Vamos a ver, eso lo vamos a conocer. Y él nos sigue Omar López, el goleador. Sí. El mexicano. Y vamos a ver cuál es el destino de él. Como también salió por colores familiares Hernández Henry, del equipo de Malacatán, y ahí llega en su lugar. Es una serie de movimientos, por eso se les va a presentar incluso una especie de compendio de resumen, porque Darío Silva salió de Mixco y será el arquero, entonces titular. Y recuerden que en el caso de Darío, tiene ya Carchá, tiene ya Aurora, tiene San Agate, tiene Mixco, y ahora regresa a Liga Nacional. Con la formación, en este caso, de Malacatán. Pero lo de Zacachispas sí es llamativo, José Pablo, porque anunciaron en el inicio de esta semana, confirmaron lo que ya había aparecido en varias formas de comunicación. Me refiero a lo referente a Ejidio Arevalo, el veterano de 39 años uruguayo, e incluso mundialista. También, ya lo conociste allá en la cancha alterna de Cementos Progreso, Jonathan Luzano, el defensa colombiano que estuvo en Comunicaciones. Sí. Y ahora Jonathan viene a Zacachispas, entonces Zacachispas quiere salir de cuál del atolladero, haber quedado último, haber quedado último en la fase inicial, en este caso la de 16 partidos del torneo Apertura. Entonces, ya que lo viste, parte del juego con la aurora acá, y luego lo que se logró ver del partido de vuelta, pues damos salto de calidad, pasando dos hombres. Es cierto que sale de un subcampeón, porque aquí es un subcampeón, pero en una segunda categoría. Y ahora pasa al polero de la Liga Nacional, pero en la categoría principal que tenemos. Sí, así es, Gustavo. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo y a todos, y como siempre, poder estar acá con ustedes. Yo creo que lo de Zacachispas es precisamente por la necesidad, ¿verdad? Para nadie es un secreto que Zacachispas no le fue bien en este primer torneo en la Liga Nacional. Creo que sí es un poco preocupante, porque después se convierte en una complicación, ¿verdad? Ya el estar casi asfixiados, esa presión de al final, de sacar la calculadora y ver si todavía los puntos le van a alcanzar para poder estar o no. Creo que tiene la ventaja de que por lo menos no está envuelto en los problemas económicos por los que ha estado pasando San Arate. Digamos que lo de Zacachispas es más de tipo futbolístico. Pero la verdad es que hace mucho estuvieron con los pobres y dejándose que eran todos los desplazados. Sí, es cierto. Sin embargo, sí tiene la posibilidad de poder contratar jugadores, de poderse reforzar. Y yo creo que es eso, es el intentar sobrevivir en la Liga Nacional. Creo que es, porque tuve la oportunidad de estar ahí, es un estadio muy bonito el que tiene el equipo de Zacachispas. La zona en general creo que se da y se presta para que puedan tener un equipo en Liga mayor, pero creo que no estaban preparados. Me da esa sensación por cómo se dieron las cosas, al final cómo ascendieron y demás, que no estaban en la condición aún para poder afrontar este reto, ¿verdad? Porque estar en Liga Nacional, uno lo ve fácil, pero realmente lo que son gastos y luego se empieza a notar el nivel que tienen los otros equipos y demás. Creo que tenía Zacachispas un plantel muy similar al de un equipo de primera división, pero intentando, o estando, mejor dicho, en una máxima categoría. Sí, es que le afectó un poco más que lo de Achua, porque los dos fueron los equipos últimos en lograr un boleto y un derecho y un espacio para la Liga Nacional y ya con el mercado futbolístico comprimido, porque la mayoría de jugadores estaban ocupados y contratados. También esto es relevante, de verdad, porque ya se había comenzado a apuntar. Yo, así como nos movemos, me comuniqué con el técnico de selección y él corroboró que efectivamente con el seguimiento que le da su segundo de abordo, Edgar Rivas, está ya la contratación del jovencísimo, que ha recibido en Brasil ya bastante tiempo, se le di el garoto, así se le dice a los patocos allá en tierra brasileña, de Marcelo Saraiva. Esto para el Nottingham Forest, equipo de la segunda categoría de Inglaterra, que en este caso es la que se denomina y se conoce como Liga Championship. Entonces, eso es una muy buena noticia, tiene una relación contractual, ya incluso José Pablo les proyecta la imagen del firmando, con fondo totalmente rojo, el atuendo del equipo igual, excampeón de la Copa de Europa, hoy Champions, y pues es un plus, porque si bien el Internacional de Porto Alegre es un muy emblemático equipo sudamericano y lógicamente brasileño, este Nottingham Forest, aunque esté en una segunda categoría, por lo contrario de que está en la zona de los 20 preferentes de Brasil, el Brasil de Irao, pues ahí casi no jugó, o sea, los partidos muy jóvenes, ahora va a tener la oportunidad de desarrollarse ahí y hacer carrera en Europa. Sí, así es, enhorabuena la verdad, por Marcelo, creo que es un jugador que promete para mucho, empieza a ilusionar y emocionar, ¿verdad?, porque está en una liga que verdaderamente es competitiva, es atractiva, que juegue va a ser otra cosa, esperamos que sí, y que él pueda ir creciendo y mejorando su nivel, ¿verdad?, porque lo decíamos, yo soy de la idea que lo más importante no es llegar, es poderse mantener y creo y espero que lo puedan trabajar muy bien, que él tenga las condiciones para poder convencer al técnico y yo no sé, Gustavo, si ya con esta contratación se podría decir que él es el guatemalteco en el que está en la liga más competitiva o califica que la de Ricardo Jerez, donde está Ricardo Jerez, es de mayor nivel. No, no, ahí es la, San Francisco está mejor que la liga colombiana, pero, hay una gran diferencia, Jerez tiene ya, va a iniciar su noveno año, y el otro está recién firmando, entonces, primero, él va a una liga que definitivamente es superior, pero tiene que hacer valer, si después hablamos, primero, sea, que en el 2023 él se mantuvo ahí y se desarrolló, entonces estaríamos hablando incluso hasta de uno de los jugadores con más relevancia de los que han salido y han sido demasiados a lo largo de la historia del fútbol de Guatemala, pero ahora es nada más nominal que la championship es más que la liga colombiana o cualquier otra, incluso la championship para mí es más que la liga MX, que es donde está, por ejemplo, López, Antonio López, que ya está, como claro, que va a estar con la selección y que ha estado ya en partidos anteriores. Sí, así es, lo de el Chucho López, un jugador también guatemalteco, a mí en lo personal lo digo, no me ha terminado de convencer y lo he dicho ya a veces y lo seguiré diciendo, creo Gustavo que no era para darle el 10, o sea, a un jugador que nomás empiece solo porque juega en el América y ya le damos el 10, creo que se lo tiene que ganar, lo tiene que demostrar, esa es mi forma de verlo, mi forma de pensar, pero sí no estoy convencido y a mí en lo particular aún no me ha terminado de encantar el rendimiento que he podido observar del Chucho López con selección. Sí, y fíjense que cada vez que nos acerquemos porque estamos hablando del 7 de enero, que nos acerquemos a los juegos contra Puerto Rico, que por qué contra Puerto Rico, o sea, como estamos y formamos parte del país de la eterna inconformidad, ya se les explicó de por qué ese tipo de rival, primero, estoy seguro que Amarini quisiera otro de más nivel dentro de las características que cree pueda encontrarse con Cuba y con Islas Vírgenes de Teánicas el 24 y el 27 de marzo, pero como hay otro factor que usted quiera y otro que se pueda, pues eso de muchos seleccionados, muchas federaciones que no ven como atractivo sus técnicos y sus propias autoridades de enfrentar a un fútbol que perdió nivel, que perdió cotización, bueno, muchas cosas, si en algún momento se animara la federación a través de su presidente que es prácticamente una voz oficial a decir en qué condiciones ha jugado Guatemala los partidos afuera es sólo por tener la oportunidad de jugar mientras que hubo un momento en que Guatemala tuvo una cotización por jugar en el exterior, entonces así son las cosas y así hay que tratar de irlas subiendo, mejorando de nivel. Bueno, algo que es una cuenta regresiva y tomando en cuenta y tomando como base preguntas que nos hicieron en el Deporte del Mundo quisiera remarcar esto del campeonato, hoy estamos a 7, en 10 días se va a realizar el partido entre las formaciones de comunicaciones y antiguo, en comunicaciones hay varias bajas, tres que son fijas por estar suspendidos por federación y otra que el mismo equipo ha limitado de su accionar, me refiero a Calderón, pero a mí porque lo que me compartió en un correo de voz que incluso escucharon los oyentes del Deporte del Mundo matutino, pues me impresionó como el de más edad pero sin que sea abuelo como sucedió que yo soy abuelo y los nietos sirven en camino pues Ezequiel Barril es muy eloguente en su frase, en su fraciología no tengo gusto no tengo olfato estuve tres días en la cama muy congestionado ahora ya estoy mejor ya no me canso tanto y recordemos José Pablo que ha sido testigo ocular que cuando él trabaja hace las cosas al mismo tiempo que los subdirigidos sí en el aspecto físico entonces eso es incluso esperamos que él y toda la gente antiga y todos los que estén positivos pasen al negativo pronto y que salgan adelante y es una muestra también y sobre todo para quienes lo niegan o dicen que no puede afectar incluso a personas muy sanas y que se conducen muy bien porque él Ezequiel se mantiene físicamente impecable para atendiendo la edad que tiene estar trabajando a la parte de quienes tienen por lo menos diez años menos y en unos casos menos o sea una distancia más amplia entre la edad de uno y de otro así que lo Ezequiel es un ejemplo y se puede multiplicar y en ese sentido yo de repente alguien va a decir mire ustedes están aquí yo tengo incluso aquí unas marcas son todavía de la mascarilla porque normalmente estamos con ellas se me quedó muy ajustada si ustedes quieren pero la uso permanentemente ahora estoy confiando que José Pablo está bien y él y al mismo tiempo casi no nos vemos hacia que yo me volteo hacia allá o a la inversa precisamente para ser lo más precavido posible y así lo tiene que hacer usted y toda la gente que nos está captando si así es es una realidad el virus aún no ha terminado por eso es de que es muy importante que ustedes capten de personas que ya han vivido o que están pasando por esto ¿verdad? porque no es fácil no es sencillo así como lo dijo Ezequiel Barril se puede perder el gusto se puede perder el olfato y demás se puede sentir como si fuera un catarro y hay otras personas que no sienten absolutamente nada pero por las personas que no sienten nada no significa que todos van a ser así hay que entender que a algunos le puede dar más grave a otros muy ligero pero el riesgo ahí está entonces lo más importante es cuidarnos sin pensar en los demás activamente al hacerlo así individualmente José Pablo está cuidando a su mamá a su papá y a su hermano que es con los que conviven más en el día a día sus compañeros a nivel de radio etcétera y sus compañeros lo mismo incluyendo hablando del nieto el caso de Joaquín que incluso jugó bastante con él y viceversa entonces eso es muy importante y hemos estado aquí al pie del micrófono al pie del cañón todo el tiempo y eso sí siendo religiosos yo acá terminamos en este instante y les agradecemos la compañía ya va la mascarilla otra vez ya va el gel porque he estado tocando como se dieron cuenta el celular porque ahí me estaba confirmando Cristian Mendoza y de una vez se los digo el arquero que es oriundo directamente de Xela y que jugó y salió subcampeón con Solola va a estar con nosotros mañana en la emisión matutina de deportes así que gracias por la convenida siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!